Una pregunta muy simple, pero muy poco puesta en práctica. ¿Te conoces? ¿Realmente te conoces? Y como estamos acá siempre hablando de temas de emprendimiento, de progresar, de lograr y de todo, porque obviamente esta pregunta tiene muchas aristas, muchas dimensiones, hablemos un poco de ¿qué quieres? Y la segunda pregunta, en todo caso, sería ¿y por qué sientes que quieres eso? ¿Por qué lo quieres? ¿Sabes por qué lo quieres? Si viene una década de prosperidad, de innovación, de creatividad, de logro, de evolución, y si no trabajamos en autoconocernos, en reflexionar sobre nuestras decisiones y lo que estamos buscando, no vamos a poder, siento yo, cabalgar muy bien esta nueva década que viene por delante. Ahora te explico. Mira, voy a grabar un video luego sobre específicamente lo que yo siento a través de lo que he visto, más allá de lo que siento, de lo que he visto, estudiado en historia, en historia económica, en tendencia histórica, etc., sobre lo que se va a venir ahora, en esta década de prosperidad, los nuevos rugientes años 20. Lo que sí te quiero ir adelantando es que siento, y creo que es lógico que lo sienta, que es importante conocernos ahora más que nunca, cuestionarnos ahora más que nunca, para poder prepararnos para esa nueva década. La autorreflexión es un tema poco transitado. Y yo te hago esas preguntas y estaría bueno que las respondas, como yo lo hago conmigo, todas las semanas. ¿Conoces tus paradigmas, tus creencias limitantes, tus programaciones positivas, negativas, las que te detienen o las que te impulsan? ¿Sabes por qué decides lo que decides en el día a día o estás viviendo en automático? Yo aprendí a cuestionarme, y lo estoy haciendo hace dos años y medio, si bien siempre me cuestioné de muchas maneras, pero lo empecé a hacer ahora de una manera un poco más práctica y entretenida, y por ende más profunda, que es con mi diario. Me cuestiono, dejo esta automatización cuando decido sobre algo, cuando quiero algo, siempre me cuestiono, trato de ponerme como en un debate conmigo mismo, y así poder encontrar lo que realmente quiero lograr, la razón por la cual lo quiero lograr. Y así puedo empezar a reprogramarme si es que es necesario, o en todo caso darme cuenta de que estoy comprando una idea, y no es mía, y no estoy respetando mi esencia. Hoy en día tenemos tantos creadores de contenido en internet, que es muy fácil que te sientas seducido o seducida por lo que vendemos, porque en verdad es nuestro punto de vista, lo decimos con elocuencia, pero es importante que tú te cuestiones, o cuestionos, cuestiones, y encuentres lo que tú realmente quieres con la razón que quieres para que realmente, porque finalmente hay mucha gente que empieza a cabalgar lo que alguien te vendió, que la libertad, la prosperidad, lo que fuera, que es muy lindo en términos generales, para mí, pero de repente para ti es diferente y buscas otro camino. Entonces es importante de que justamente empieces a ponderar estas cosas, empieces a ponderar esta autorreflexión, esta introspección. Te invito, siempre lo digo, te invito a la terapia, a que hagas terapia, que tengas un terapeuta. Tú sabes que yo no soy fan de los coaches, yo busco o mentores, gente que está cabalgando la vida, que yo quisiera cabalgar en el futuro, ya he pasado por los desafíos que yo voy a pasar o estoy pasando, o en todo caso un terapeuta, yo soy fan de los signalistas, porque trabajan en inconsciente, que me ayuden justamente a trabajarme a mí con preguntas, y como me dice mi signalista, jodiéndome, encontrando mis puntos ciegos. Para mí el coach queda ahí como que medio perdido en esa dinámica. Entonces te invito a que hagas eso, y te invito a que realmente cuestiones todo lo que tú quieras o sientes que quieres en la vida. Porque, y ahora lo vas a ver en el siguiente video, en una semana probablemente, o en dos, o en tres, o cuando lo arme, que para esta nueva etapa, para lo que llaman el reset, para esta evolución, para esta década, creo que se requiere de un tú evolucionado, evolucionada. No sé, estoy ponderándolo, estoy pensándolo, también estoy cuestionándolo. ¿Tú qué opinas? Te leo acá abajo. Un abrazo.